¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Tenemos última hora y vamos al límite con la adquisición de Xbox más Activision. Como bien sabéis, en el día de ayer tuvimos esta importantísima reunión a muchísimas bandas, donde estaba NVIDIA, donde estaba Sony, donde estaba Xbox, donde había muchísimos sujetos importantes de la industria. Por supuesto también Activision, que es una de las partes importantes en toda esta movida, en todo este culebrón. Y vimos unos argumentos que yo creo que pueden ser definitivos para que se dé la adquisición final respecto a la competencia más directa, es decir, respecto a Sony. En el segundo tema del vídeo, en el tema estrellas lo analizaremos, pero ahora vamos con Ken Games, que ya sabéis que es la sección que se centra en mis análisis y mis impresiones de primera mano. En este caso, justo en el día de ayer, finalicé Mark of the Ninja Remastered, un videojuego que es un indie súper clásico y súper guapo, pero que yo, por cosas del destino y de la vida, pues no me había cruzado con él, ¿no? Vi la oportunidad de jugarlo hace relativamente poco, y ahora ya os puedo contar mi análisis también rápido. Una ejecución perfecta a nivel de jugabilidad con un sigilo absolutamente sublime. Gran diseño de niveles con muchísimas opciones y posibilidades, buena ambientación y animación que hacen que estés completamente dentro de ese mundo ninja. Si entramos en aspectos ninjas, concretamente esas armas y esos gadgets, le da un uso que mola mucho, y entre comillas diré que es realista, no es realista, pero sí que puede asemejarse a algunas de las cositas que se podrían hacer con el ninjutsu antiguo, ¿vale? Más variedad de enemigos le hubiera sentado genial a la evolución del videojuego, porque más o menos siguen un patrón muy, pero que muy similar. Francamente, un videojuego recomendadísimo, un histórico indie que lo petó en su día, pero por supuesto que ahora está su versión remasterizada y hace que se vea más bonito, pero igualmente incluso jugando al clásico lo disfrutarás un montón. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Como bien sabéis, estamos viviendo momentos decisivos dentro de las reguladoras, tanto la Unión Europea como la CMA, incluso la FTC, están en unos momentos donde el pulso es muy contundente, y encima en el día de ayer tuvimos prácticamente un juicio, como he dicho en la introducción, entre las más importantes empresas de la industria. Vimos como Nintendo y Nvidia han llegado a acuerdos importantes con Xbox, pero donde estaba uno de los enfrentamientos más importantes era contra Sony, que es y sigue siendo la posición más grande, ya que se niegan todavía más a firmar un acuerdo para Cal O'Tutti. En este caso, el argumento, con esta pancarta que os coloco aquí en pantalla, de cuota de mercado, respecto a esos reguladores de la Unión Europea, era ¿Queréis apoyar a Sony o abrir Cal O'Tutti a 150 millones de jugadores? Esto lo dijo el presidente de Microsoft, a dichos reguladores, ¿no? Básicamente es un nuevo mercado que se abriría muy contundentemente con Cal O'Tutti. Mucha gente puede decir que esto pueden ser palabras vacías, pero el simple me lo he hecho, dar a Nintendo un contrato firmado de 10 años para llevar Cal O'Tutti a esa plataforma, pues estamos hablando de llevar los números de jugadores muy notables. Recordad que sin ir más lejos, Nintendo Switch ha vendido lo que ha vendido, y puede, si sigue con esta tendencia tan contundente, de convertirse en la consola más vendida de la historia superando a PS2, ¿no? Pero esto no será fácil, pero evidentemente es una forma de ver cómo realmente hay intenciones de llevarlo a más jugadores. También el acuerdo para llevarlo a Nvidia GeForce Now, ¿no? Dicho esto, yo creo que es claro, ¿queréis apoyar a Sony o queréis abrir Cal O'Tutti a 150 millones de jugadores? Creo que es un argumento bastante contundente de lo que hay que ganar y de lo que hay que perder. Sea como sea, sabemos la complejidad del tema, sea como sea, veremos cómo acaba el desenlace, lo que está claro que esta decisión de la Unión Europea, estoy convencido que también generará un efecto dominó con el Reino Unido y, por supuesto, también con el resto de reguladoras. Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, dadle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado, dar un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.